hola amiguitos aquí les mando valentina y hoy les traigo este nuevo juguete de navidad que se llama lil cat kids y este es el juego y amiguitos trae todas estas cositas por ejemplo aquí tiene para poner una pulsera aquí están los hilitos para los pulseras y acá aquí hay stickers aquí para hacer más pulseritos aquí está la máquina para poner todo y por cierto aquí están los stickers y aquí están las brillantitas y aquí están las pinzas es para crear muchos accesorios para las niñas obvio como la valentina como tibis luris entonces amiguitos vamos allá vamos a vender una sorpresa aquí en la caja y vamos a ver que hay en la caja entonces lo vamos a vender aquí está el cartón aquí está lo que tenemos para las pulseritas aquí está la máquina que viene con la destrucción de todo son para hacer muchas cosas vamos a ver que hay en la caja y esto es lo que tiene la máquina para hacer muchas cositas este es para hacer más más de cositas aquí está todo lo necesario para hacer todo aquí están los stickers que les dije aquí están los botoncitos para hacer muchas cosas de miren de pulseras aquí están aquí están los delitos déjenme gustarlos donde están aquí están los delitos y aquí están los que les dije de las todas entonces vamos allá vamos a empezar con la caja y vamos a ver que lleva aquí entonces las vamos a abrir para que tengan ustedes chiquitas porque este me lo regalaron en navidad entonces este es el perfecto regalo de navidad por lo menos esta caja esta no se rompe porque es para guardar otra vez entonces estas si se rompen porque estas van aquí y estas si se rompen entonces vamos a ver si hay pilas tres pilas tres pilas doble A ella resistencia y entonces decía mamá me pasas tres pilas doble A amiguitos ya le ponemos las pilas y le ponemos tres de las pilas son de doble A a ver es un doble A y vamos a ver como se usa porque es la primera vez que lo usamos porque nunca lo usamos les vamos a ver como se usa amigos amiguitos les vamos a poner estos porque vi en un video y se ponen estos de aquí entonces vamos allá por donde se abren mamá amigos de videos los voy a sacar aquí esta uno y aquí esta el otro vamos a ver como se arman y voy a necesitar poquito ayuda mamá puedes venir al rescate amiguitos miren esto es todo para que se vea mas hermoso obvio y esto es lo que me ayudó mi mamá al rescate mamá y ahora vamos a abrir estas las lindas vamos a ver aquí esta amiguitos y aquí esta esto es un poquito y 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 esto es un poquito vamos a poner lo que se vea mas hermoso y ahora vamos a poner las plantas y ahora vamos a poner lo que se vea mas hermoso y ahora vamos a usar esta y aquí esta y viene algo mas aqui ahhh esta para poner los y las y las pencillas y los dijes Y aquí están todas las plantillas, y aquí están las plantillas, miren que bonitas, miren que bonitas, miren, y vamos a ver esto, miren amiguitos con lo que me llegó. Son stickers, es papel, y aquí están las peinas, y aquí están los stickers, y aquí están los pequeños, y aquí están las plantillas, miren, 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 Ahora vamos a girar con el de Amiguitos, no voy a poner este porque voy a poner un dientito Vamos a girar con el de Amiguitos, vamos a girar con el de Amiguitos Amiguitos, vamos a girar delicadamente y aquí Está bien bonito y mamá rescate porque es un dientito Voy a usar mis manos porque ya saben Está un poco difícil buscar los dientes, pero está bien Así porque es un dientito y nosotros vamos a poner una vez Hay el sol, hay el arco iris, hay el cupcake, hay las donas, hay el pastel, hay la pera, hay el cerebro, son corazones rotos y decirles que feliz navidad Aquí está la nota musical, aquí está el candado, aquí está la llana, aquí está todo y todo Y vamos a poner el rango, el arco iris porque es una tinta que representa en el lugar Y vamos a poner El La paletita Y por último El paletito Entonces Amiguitos Esto es como va a quedar Miren Está hermoso verdad Ahora vamos a poner una paletita Mamá rescate Y me envió Ahora vamos a poner la paleta Y ya Ahora Y ahora le vamos a hacer así Y Mamá rescate Y le vamos a poner No es un osito Pero antes va a comenzar La magia Amiguitos Futura de la magia Ahora vamos a quitarlo Y miren como Está bien bonito Ahora lo vamos a cerrar Ahora lo vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Un osito Y Ah Está listo Mamá rescate Aquí mamá rescate Me ayudó A su mundo Miren Es el dije Este miren como quedó Y Les voy a mostrar Como se cierra Porque mamá Al rescate Me dijo Como se hace Y luego Lo vamos a poner Ahora lo vamos a hacer Así Mamá rescate Y ¿Sabes? Porque tengo Pijamas Que me acabo de levantar Y Cuando me vayan Y todo eso Ya me van a ver Como me loco Y Y Les voy a mostrar Un nuevo video Adiós Que les vaya bien Y No olvide Decirles Que para Hacer muchas cosas De dulceras Debemos perder Más dulceras Más dulceras Más dulceras Más dulceras Más follares Más follares Más follares Y es un juego Muy divertido Para las niñas Y si no Tiene Ni un Coyacito Y si Tiene Un Coyacito Nomás Y Una Tocera Díganme Como más Se me llama Like Hop Slugit Y No olviden Más De like De comentario Y Mi canal Se llama Tiene Flory Y Suscribirse A su Canal Y Suscribanse Y Dale Like Y Adiós Amiguitos Hasta el próximo Vídeo